Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org Más información www.más online Más información www.más型.org Más información www.más información www.más información www.más Eventually y se han estado siendo profesionales de paso por paso. Pero toma tiempo, toma tiempo. Y, por supuesto, si ponemos presión en un gran juego, dos, tres, cuatro jugadores, es normal que obtienen el estrés, que obtienen la correcta performance. Tal vez puedes matar la carrera de ese jugador para el futuro. Porque él tiene una oportunidad y esa oportunidad no funciona bien para él. Así que creo que, en general, todos deberían respetar el trabajo de los profesionales que tenemos aquí. Para mí, desde que era un niño, jugando fútbol y entrenando, así que vengo de Barcelona, protegimos los jugadores, porque hay muchos nombres que podrían ser el próximo Messi, pero no está sucediendo debido a la explosión, porque hay una explosión del estrés, así que tenemos que entenderlo. Y, por supuesto, hablamos de la Liga de Calcutta, podríamos hablar de muchas cosas que suceden en el fútbol de la India, y, por supuesto, después de muchos años, desde el 2016, veo que hay muchas mejoras en algunos aspectos, pero en otros aspectos. Es triste, pero nada está sucediendo. Y, por supuesto, porque sé que esta semana no era posible jugar el juego de Calcutta entre Mohunbalán y Isbengal. No estoy llamando a nadie, no sé realmente la situación, pero no hay problema. No hay problema. No hay problema. Es que para un jugador del equipo es un gran momento de aprendizaje para jugar un gran juego contra un jugador del equipo de Mohunbalán. Así que ese tipo de jugadores debería suceder. Nosotros, en nuestra cultura española, cuando somos niños, los clubes siempre intentan jugar Barça contra el Espanyol, Barça contra el Madrid, porque es un aprendizaje. Es 90 minutos, que es como tres meses de entrenamiento. Y nos perdemos. Nos perdemos muchos escalones que permiten los jugadores a tener oportunidades. El jugador entre la Liga y la Superliga es un gran jugador. Y yo te llamo. Gracias.